Tu amor es una arenita que cayó en mis ojos y brotó mi llanto Arena muy chiquitita que mi amor me quita por quererte tanto Tu amor es una arenita que muy tempranito la bañaba el río Arena muy suavecita que formó sus playas en el pecho mío Una arenita chiquita y bonita muy suavecita que me palpita Que en mi mente se me refleja con tu carita Una arenita que me produce una cosquillita no seas malita Ven a mis brazos porque mi vida te necesita Tu amor es una arenita que en un remolino se va de mi lado Mi pecho se encuentra triste porque tu cariño ya me lo han robado Tu amor es una arenita que de mi se olvida y en el mar se mete Es más fácil encontrarte que mi alma pueda dejar de quererte Una arenita chiquita y bonita muy suavecita que me palpita Que en mi mente se me refleja con tu carita Una arenita que me produce una cosquillita no seas malita Ven a mis brazos porque mi vida te necesita Una arenita chiquita y bonita muy suavecita que me palpita Que en mi mente se me refleja con tu carita Una arenita que me produce una cosquillita no seas malita Ven a mis brazos porque mi vida te necesita Ay todos dicen que yo soy un borracho Pero eso es mentira, a mi no me gusta el ron Ay todos dicen que yo soy un borracho Pero eso es mentira, a mi no me gusta el ron Es porque me han visto con mi compadre Pacho Siempre llevo pago, charanga y acordeón Es porque me han visto con mi compadre Pacho Siempre llevo pago, charanga y acordeón Y es porque me ven que me vengo cayendo Y ese es el modito de andar que yo tengo Y es porque me ven que me paro y no caigo Y ese es el modito de andar que yo traigo Muchos aseguran que no me gusta el trago Es porque me han visto con don Julio Tobar Muchos aseguran que no me gusta el trago Es porque me han visto con don Julio Tobar Pero eso es mentira, yo de esta sí me salgo Lo que no me gusta a mí es verlo tomar Pero eso es mentira, yo de esta sí me salgo Lo que no me gusta a mí es verlo tomar Es porque me ven que me vengo cayendo Y ese es el modito de andar que yo tengo Es porque me ven que me paro y no caigo Ese es el modito de andar que yo traigo Es porque me ven que me vengo cayendo Y ese es el modito de andar que yo tengo Es porque me ven que me paro y no caigo Ese es el modito de andar que yo traigo Y ese es el modito de andar que yo tengo Y ese es el modito de andar que yo tengo Y ese es el modito de andar que yo tengo No olvides empacar tus cosas Y ese es el modito de andar que yo tengo Porque enrame el tiempo casi dan la sed Por lo que no vayas a ti Y ese es el modito de andar que yo tengo Porque no me van a filmar Y ese es el modito de andar que yo tengo Y ese es el modito de andar que yo tengo Llamada para ti mi amor, supongo que sabrás de quién Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre cuando deslaces Márchate, ya no vale lo que digas, vete, no te quiero ver No me toques, no me digas nada, tú sabrás por qué Viendo lo rápido que pasa el tiempo casi dar la sed Márchate, de mi parte dale un fuerte abrazo y este anillo a él Cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré Gritaremos porque el rey ha muerto porque viva el rey Puma No, no, gracias, muchas gracias, acabo de fumar Puma, el perro, le hablo al perrito Ajolote Llévame tu corazón, morena linda, morena hermosa Y cambia tu proceder para que alivies tu sufrimiento Es que ahora me arrepiento de haber jugado con tu cariño Y por eso siento pena y estoy pensando volver contigo Y es que ahora me arrepiento de haber jugado con tu cariño Y por eso siento pena y estoy pensando volver contigo Escucha mi ruego, siente mi dolor, me capacito un poco, dame tu perdón Escucha mi ruego, siente mi dolor, me capacito un poco, dame tu perdón Si me da tu corazón, morena linda, morena hermosa Yo te doy todo mi amor, para que sientas lo que yo siento Y verás que al poco tiempo con tus besitos y tus caricias Lograremos ser felices ahora sí pa' toda la vida Y verás que al poco tiempo con tus besitos y tus caricias Lograremos ser felices ahora sí pa' toda la vida Escucha mi ruego, siente mi dolor, me capacito un poco, dame tu perdón Escucha mi ruego, siente mi dolor, me capacito un poco, dame tu perdón Vuelve a tu selva monkey ¡Monkey! ¡Ah! Te voy a hacer gastar un poquito más Hoy Copia la electrónica también, bola Niña de quince años, que en el amor a tu paso empiezas Tendrás cuidado al caminar, ahora que empiezas a amar Niña no pierdas nunca la suavidad de la ternura La tierra siempre nos da, hay que aprender bien a cosechar Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo, nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo, nace un capullo en mi corazón Niña de quince años, que en el amor a tu paso empiezas Tendrás cuidado al caminar, ahora que empiezas a amar Niña no pierdas nunca la suavidad de la ternura La tierra siempre nos da, hay que aprender bien a cosechar Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo, nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo, nace un capullo en mi corazón Y a las quinceañeras, un beso Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo, nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo, nace un capullo en mi corazón Niña que un beso tuyo, nace un capullo en mi corazón Y desde la tierra una estrella, así de pequeña es el amor que tú me das Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo, por Dios mi vida no me vayas a dejar Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo, por Dios mi vida no me vayas a dejar Como quisiera que sea lindo lucero, cada día, cada día nunca da más Soy tan feliz ahora que me estás queriendo, y que jamás tú me vas a abandonar Soy tan feliz ahora que me estás queriendo, y que jamás tú me vas a abandonar Porque yo quiero, yo quiero que tú me dejes La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me dejes La felicidad, la felicidad Charco, ¿qué andas haciendo Charco? ¿Qué tienes? Como se ve desde la tierra una estrella, así de pequeña es el amor que tú me das Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo, por Dios mi vida no me vayas a dejar Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo, por Dios mi vida no me vayas a dejar Lucerito, lucerito de mi vida, como te quiero, era la mujer más bella Nunca jamás perderé las esperanzas, de que algún día yo tenga cerca mi estrella Nunca jamás perderé las esperanzas, de que algún día yo tenga cerca mi estrella Porque yo quiero, yo quiero que tú me dejes La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me dejes La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me dejes La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me dejes Porque yo quiero, yo quiero que tú me dejes La felicidad, la felicidad, porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad, porque yo quiero, yo quiero que tú me des Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable Llorando amargamente pasó todas las noches Soportando la puñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde y a por mis venas no corre la sangre Solo una daga que quedó clavada como cruz de amor Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable Llorando amargamente pasó todas las noches Soportando la puñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde y a por mis venas no corre la sangre Solo una daga que quedó clavada como cruz de amor Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Toco Tu y el títere parecen yo-yo Primo de Miguel, el recomendable Ay que gusto me da, volver a encontrarte Después de tanto tiempo, de no saber de ti Yo siempre recordando, cuando todos los días Con muchas ilusiones, ardiente amor te di Regresaré, volveré, volveré contigo, volveré Sintiendo siempre tus lindas manos, tu hermosa piel Regresaré, volveré, volveré contigo, volveré Para fundir nuestro amor en un nuevo ser Ay que gusto me da, volver a encontrarte Después de tanto tiempo, de no saber de ti Yo siempre recordando, cuando todos los días Con muchas ilusiones, ardiente amor te di Regresaré, volveré, volveré contigo, volveré Sintiendo siempre tus lindas manos, tu hermosa piel Regresaré, volveré, volveré contigo, volveré Para fundir nuestro amor en un nuevo ser Para fundir nuestro amor en un nuevo ser Música 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 El Bailador Música Ya no vamos a hablar más como los argentinos Vamos a hablar como los uruguayos Que hablan exactamente igual Música 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 Amor, yo quiero que comprendas Música 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 Yo he sufrido por tu amor Y yo pregunto a mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué te amo yo? La vida es teniéndote a ti Y sin tu amor seré dolor que no acabará Dime por qué ya no me quieres Yo lo que tanto te amé Dime, dime por qué no podré Tener tu amor cerca de mí Dime por qué ya no me quieres Yo, yo que tanto te amé Dime, dime por qué no podré Tener tu amor cerca de mí Tener tu amor cerca de mí Tener tu amor cerca de mí Tener tu amor Te amé ¡Ale te ar Cicla!